Nicki Nicole llora luego de cantar Ya Me Fui junto a Duki en el primer Vélez. La cantante Rosarina, al igual que otros artistas, fue convocada para subirse a Tarima en la primera fecha de Duki en Vélez. Juntos interpretaron su exitoso tema Ya Me Fui, en el cual también participó Bizarrap como productor. Al término de la canción, Nicki no pudo contener la emoción y se le salieron algunas lágrimas al momento de dirigirse a Duki para felicitarlo. No he parado y cerrado que no viene esta noche, pero lo amamos, que se mantiene la nación para nosotros. El hecho es muy merecido a todos amigos, es realmente un orgullo para todos. El río para Nicki Nicole en la casa, no! La cantante ha dicho en varias entrevistas que Mauro, al igual que Caso y Bizarrap, le brindaron un apoyo incondicional desde sus comienzos, por lo cual les guarda un enorme cariño y respeto. Cuéntanos qué te pareció este momento. La alcunaía y respenga la preferida. ¡Gracias por verlo! Si usamos laそんな��를 de nuestro camino, muchas gracias porших conmigo. Si hubiera dado algún modo, pues América te pareció este mismo porque ya nosotras se mantuvo encima ahora mismo. Hasta Philipp Kant kingoptal es de la acosabviolent, Gracias.